Ocho de la mañana y treinta y tres minutos y damos paso a la segunda entrevista aquí en Unoticias. Damos paso a Liliana Durán, candidata a asambleísta por la ERC, para hablar sobre los cambios en la Asamblea Nacional. ¿Qué tal, Liliana? Buenos días, bienvenida a Cato Media. Un honor estar con ustedes a través de Cato Medios. Estoy a las órdenes, estoy lamentablemente en la carretera porque estoy viajando a la ciudad de Río Bamba, por lo tanto, si hay alguna interferencia, les pido disculpas desde ya. Bien, gracias por acompañarnos, Liliana. Y bueno, para iniciar con la entrevista, la pregunta de Cajón, pues, ¿qué la motivó a continuar en el legislativo y qué proyectos de ley piensa impulsar en la Asamblea? Bueno, motivaciones en este momento hay muchas. Tenemos la posibilidad de recuperar el país a través de la nueva legislatura y esa es la motivación principal que tengo. Terciera, nuevamente, en estas elecciones me encuentro en la lista nacional de la Revolución Ciudadana y precisamente nuestro objetivo es, a través de la legislatura, poder recuperar el país a través de leyes que permitan recuperar derechos, recuperar mecanismos para poder llegar a mejores condiciones de empleo para trabajadores y trabajadoras. En este momento, en estos últimos años, lamentablemente hemos visto cómo se ha ido disminuyendo, desmejorando las condiciones laborales para hombres y mujeres, tanto en el sector público como en el sector privado. Se han ido eliminando derechos, han ido cambiando modalidades de trabajo para beneficiar a la parte empresarial, más no a los trabajadores y trabajadoras. Por esa razón, considero que uno de los temas fundamentales que debemos poner como prioridad en esta nueva legislatura será precisamente trabajar para mejorar las condiciones de trabajo y devolver derechos a trabajadores y trabajadoras, para que tengan mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones económicas y de esa manera puedan mejorar la dinámica en sus familias y desde luego contribuir de manera más proactiva en el desarrollo del país. Sí, bueno, empleo y economía también van de la mano con el tema de la seguridad, ¿no? Y ni la declaración de conflicto armado interno ni el denominado Plan Fénix ha logrado revertir esta situación de violencia y criminalidad en el país. En ese sentido, ¿qué propuesta en concreto plantea Revolución Ciudadana en el área de seguridad? Bueno, debo decirle que la Revolución Ciudadana tiene una vasta experiencia, tiene equipos preparados en todos los ámbitos, en todas las temáticas, con la finalidad de enfrentar desde el primer día las diferentes situaciones que estamos enfrentando. Una de las prioridades que tenemos es precisamente devolver la seguridad, devolver la paz a este país para que la gente ya no siga migrando de manera masiva como lo está haciendo hasta este momento, descontando incluso que en este último mes la gente está pensando en salir de manera desesperada del país porque ya la situación es inmanejable. No tenemos seguridad, no tenemos energía eléctrica. Eso ha derivado al desempleo masivo. Cada vez hay más gente en el desempleo. Ni siquiera los emprendedores y emprendedoras de nuestro país tienen posibilidad de salir a buscar el pan del día porque lamentablemente estamos viviendo una situación de tanta inseguridad, de tanta desatención que no permite definitivamente a que podamos hacer que fluya una economía y de esa manera mejorar las condiciones de vida de la gente. En este momento estamos trabajando, tenemos un plan de gobierno que lo hemos presentado al Consejo Nacional Electoral, un plan de gobierno responsablemente trabajado con los mejores cerebros de nuestro país con la finalidad de poder plantear soluciones lo más inmediata posibles para que recuperemos el poder en la gente. Eso es lo que buscamos, que la gente vuelva a tener voz en la construcción de política pública, vuelva a participar en el quehacer nacional y de esa manera vaya mejorando sus condiciones de vida. Liliana, también la policía insiste en que son los jueces quienes liberan a estos delincuentes y que hasta ahora no existen normas fuertes para el narcotráfico, el sicariato, el crimen organizado. ¿Cómo piensan combatir este sistema tan corrupto? Bueno, hay que hacer una reingeniería total de la función judicial. Usted sabe que desde el Trujillato, desde el gobierno de Moreno, Lazo y actualmente el gobierno de Novoa, todos han caminado en función de buscar encaminar al país a beneficios particulares, de grupos económicos particulares y es precisamente lo que nos está derivando a este declive. Por esa razón considero que es necesario retomar el fortalecimiento de la institucionalidad y yo debo decirle con total frontalidad eso lo vamos a lograr con un proceso constituyente. Necesitamos recuperar la institucionalidad del país, necesitamos hacer una reingeniería en administración de justicia, necesitamos hacer una reingeniería en todos los niveles del Ejecutivo para volver a dar el poder a la gente. La única posibilidad de recuperar esta patria es volviendo a dar el poder de decisión y el poder económico a la mayoría de la población que es la gente, la gente que en este momento se encuentra en una incertidumbre total porque no tiene posibilidad de acceder a empleo, por un lado, y cuando deciden emprender se vienen los apagones y definitivamente se quedan con sus productos que no los pueden procesar porque sencillamente no tenemos energía y muchos de los emprendimientos se dan en torno al uso de la energía eléctrica. Un vulcanizador necesita tener energía eléctrica para poder solucionar los problemas de las llantas, por ejemplo. Una persona que se dedica a ofrecer alimentos necesita tener un refrigerador, un congelador para poder tener en primera calidad los productos que son perecibles. Por lo tanto, nos encontramos en absoluta intervención. Tenemos un plan de gobierno, tenemos estrategias. Nuestra candidata a la presidencia ha presentado ya el plan Gemera, que es un plan que está planteado con la finalidad de recuperar lo más rápidamente posible a través de las termoeléctricas y energías renovables que permitan definitivamente mejorar las condiciones en las que se encuentra este momento el país. Necesitamos dar seguridad, necesitamos devolver energía eléctrica, necesitamos devolver política pública al país, y eso solamente lo va a hacer gente que ya tiene experiencia y que lo ha hecho muy bien y que está prevista hacerlo de la mejor manera para recuperarnos lo más rápidamente posible. Ocho de la mañana y cuarenta y un minutos. Candidata y junto al asambleísta Mabel Méndez, ustedes presentaron un proyecto de ley para la crianza, faenamiento, comercialización y exportación de cuyes en Ecuador. Cuéntenos más sobre este proyecto. Así es, mi estimada, conjuntamente con el asambleísta Mabel Méndez, que es de la provincia de la SOI, hemos venido trabajando con líderes emprendedores. Este es un grupo de personas retornadas de su estatus de movilidad humana, fueron migrantes en Estados Unidos. Ellos regresan con toda la esperanza al Ecuador para emprender y para buscar contribuir al desarrollo de nuestro país a través de este emprendimiento, que es la crianza, el faenamiento y el procesamiento para la exportación, mercadeo y exportación de los cuyes. Primero que nada, es una carne muy rica en proteínas. Tiene unos valores muy, muy, muy altos en proteínas y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Ciertamente en nuestro país, en la zona de la sierra especialmente, se consume el cuy más por una cuestión cultural, por una cuestión de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, pero ese cuy que es criado, especialmente le digo en la provincia de la SOI, es un cuy que tiene unas atenciones muy particulares y tiene unos aportes en la proteína muy, muy espectaculares, por cuanto la selección del alimento, que son la hierba, la alfalva y otro tipo de hierbas con los que se alimenta a estos cuyes, le dan un sabor, una característica muy especial y es lo que tratan de recuperar a través de los saberes de nuestras mujeres mayores y es lo que está haciendo también el proyecto, reconociendo esos saberes, esas manifestaciones con la finalidad de impulsar la mayor producción, pero siempre cuidando estos detalles para no perder las características de la producción de esta carne que es muy, muy rica en verdad. El objetivo de este proyecto además es facilitar el camino para que este grupo de emprendedores puedan exportar, especialmente su mercado más potente es el de Estados Unidos. Pero cuando ellos inician este proceso se encuentran, primero que hay una ley que la llaman la ley de mataderos, que es de los años 70, de la época de la Junta Militar, en donde se habla de los camales, que ahora son los centros de faenamiento, se hablan solamente de los animales mayores, digamos, vacuno, porcino, pero no se habla de los animales menores, como es el caso de los cuyes, de los pollos, y esto ha dificultado de una manera muy fuerte para que nuestros emprendedores puedan con agilidad procesar y tramitar el envío de esta producción de cuyes a los Estados Unidos. Por supuesto, es una gran problemática. Este proyecto de ley es facilitar los caminos, agilitar todos los trámites burocráticos con la finalidad de que ellos puedan efectivamente cumplir con su sueño de exportar, de compartir en Estados Unidos con nuestros hermanos y hermanas migrantes esta carne que es tan exquisita y al mismo tiempo tengan posibilidades de que lleguen con tiempo, con agilidad, que lleguen sin que perezca este producto, porque ustedes saben que es un cárnico y tiene que tener un proceso muy ágil de empacamiento y de envío hacia los Estados Unidos. Por esa razón necesitamos brindar todos los caminos, facilitar los caminos para que ellos puedan continuar en su producción y exportación de la carne del cuyo. Así es, 8 de la mañana y 45 minutos. Queremos agradecer que nos haya acompañado aquí en Unoticias y dada la invitación pues a una próxima ocasión. Gracias, candidata. Claro, con mucho gusto. Estoy a las órdenes. En esta ocasión les pido mil disculpas. Estoy en el carretero, pero en la próxima ocasión espero estar en un espacio ya fijo para poder conversar con mayor agilidad. Les mando un abrazo enorme a todas las personas que nos han acompañado a través de este medio de comunicación importante y estoy a las órdenes siempre. Un abrazo para todos y todas. Bien, ahí escuchamos a Liliana Durán, candidata a asambleísta por Revolución Ciudadana, hablando sobre los cambios en la Asamblea Nacional.